¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los machos? ¡Más duros! Quiero ver, quiero ver el aire Quiero ver el aire El piqui melanza acaba de llegar Para cantarle a la yele Y los maleantes con las manos al aire El piqui melanza es que se sigue Una vez más Y los maleantes con las manos al aire Es que no brinquen, le dieron por el... A KENOBIKA! A KENOBIKA! Al Jey! Grita un wow Una vez más Brinque, brinque, que hace la boca Brinque, brinque, que hace la boca Mira quién está aquí, mira quién está aquí Divino, divino Divino, divino Divino, divino Divino, divino Divino, divino ¡Gracias!